¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queso panela lala, nopales, cebolla, tomate, tortillas, crema deslactosada lala, ajos, aceite, jugo de limón, frijoles, cilantro, chicharrón, chile serrano, orégano y sal. Y vamos a agregar una cucharita de aceite, no necesitamos más porque el chicharrón tiene su propia grasa. El chicharrón es chicharrón de pella, lo compramos y lo molimos. ¿Sí? Y bueno, increíble lo que reduce. Pero ahorita que vamos a hacer esto, van a ver cómo se va a hidratar con los frijoles. Aquí ya están. Acitronados. Agregamos los frijoles. Y ya saben, ya están cociditos y moliditos, que son una maravilla. También hay que ahorrarnos los tiempos, ¿verdad? Tenemos los frijoles. Y bueno, que se perfumen con el ajo es muy importante. Sí. Y inmediatamente vamos a agregar el chicharrón. Este guiso, si lo hacemos para tostadas o estas dobladitas que me encantan, van a tener mucho éxito. Y aparte de eso, lo pueden hacer con mucho tiempo. Ahorita van a ver lo sencillo que es hacer estas dobladitas. Vamos a hacer una pasta ligera. Y aquí es donde vamos a agregar el agua. El agua le vamos a dar su punto. El punto que le voy a dar es para que sea una pastita ligera para untar nuestras tortillas. Que ahorita lo vamos a hacer. Y vean qué rápido estuvo esto. No necesita mucha cocción porque el chicharrón ya está molidito y tiene su grasita. Lo vamos a mantener aquí calientito y listo. Miren, esta pastita la vamos a untar así en las tortillas. Fíjense, hicimos esto. Las tortillas ya están untaditas con aceite muy ligeramente. Vamos a hacer esto y las vamos a doblar de esta manera. Aquí ahorita las vamos a cocinar. Las vamos a tostar para que queden doraditas. Miren, estas las podemos hacer desde la mañana. Un día antes las tenemos así en el refrigerador. Y bueno, cuando llegue la gente, ya vamos a servir. Hacemos esto. Ya nada más las calentamos. Podemos tener platones así con las dobladitas y ya nada más irlas calentando como se va requiriendo. Acomodar esto. Como ya tienen aceite, ya no se le va a poner más aceite, ¿de acuerdo? Y las vamos a poner así. Que tomen un color doradito. Y como el comal está muy caliente, entonces vamos a estar, vean, qué lindas, ¿verdad? Doraditas, calientitas, ricas. Y por ejemplo, esto lo podemos hacer, como le digo, desde antes. Ya las tenemos aquí y luego nada más le bajamos el fuego y las mantenemos calientes. Y le damos un poquito nada más de tiempo. Aquí con el fuego bajo para que se doren. Y nos pasamos de aquel lado para preparar el pico de gallo, ¿les parece? Y bueno, fíjense, en la mañana, bueno, antes de empezar a grabar, le puse el limón a la cebolla y una cucharadita de sal para quitarle lo fuerte a la cebolla. Así ya saben. Y vamos a hacer esto. El jugo del limón. Y vamos a agregar pilandro. Miren la banderita, qué rica, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Y cuando todos comemos chile, o sea, mezclamos de una vez el chile aquí en el pico de gallo. Pero por los niños que no comen chile, entonces lo vamos a dejar aparte. Aquí ya tenemos nuestro pico de gallo, qué rico. Esto lo dejamos aparte. Y les quiero comentar que, bueno, cocimos los nopales en cuadritos con su propio jugo. Le pusimos sal, le pusimos ajo picado. Y para finalizar, le pusimos el orégano molidito y un poquito más de sal. Entonces aquí tenemos nuestra crema deslactosada Lala. Tiene un sabor muy rico, así, acidito. Y nuestras dobladitas están muy, muy calientes. Están muy ricas. Vean cómo se está desbaratando la crema. Y vamos a poner nuestro delicioso queso panela Lala. Vamos a servir arriba los nopalitos. Así se sirven. Qué rico, ¿verdad? Muy colorido. Y enseguida el pico de gallo. Vamos a poner un poquito aquí de lechuguita para que se vea lindo. Ya saben. Vamos a poner un poquito de... Pico de gallo aquí para darle. Y ya quedaron las dobladitas de chicharrón con frijoles. Les recomiendo usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa. Y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mar. Gracias. 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 Gracias.